Dice que es considerada como digna de ser morada de los huéspedes respetados o distinguidos. Amados hermanos, quiero que usted entienda que cada cristiano o cada persona, que le sirve al Señor, el ser humano, tiene que tener en su hogar un aposento, un lugar donde se separen de la familia, donde hay un tiempo de separación para conectarse con el Padre, un tiempo donde usted se salga de lo que es las redes sociales, el trabajo, los familiares, los amigos, los colaboradores, personas que usted conozca, cada uno de nosotros necesitamos tener un aposento o un altar de oración en nuestros hogares. Fíjense que hay muchas cosas que a nosotros nos distraen para que uno no pueda entrar en el aposento a conectarse con Dios. Hay muchas cosas, específicamente al joven, mucho entretenimiento y específicamente a las redes sociales que tanto nos gusta a nosotros, a veces nos roba el tiempo que tenemos que darle a Dios. Yo siento la libertad del Espíritu Santo en esta preciosa noche. Cada uno de nosotros necesitamos ese tiempo con Dios. Ahora, dice la Biblia, que Cristo expresando esta palabra, dice, Más, tú cuando ahora entras en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ven en los secretos, te recompensará en público. Si Cristo se expresó de la siguiente manera, diciéndole a los discípulos, entra en el aposento, entra en el lugar elevado, entra a zonas con Dios, cuando uno cierra la puerta, es porque hay un misterio detrás de la puerta. Ay, Dios mío, ¿cuánto está detenido esta palabra? Es que hay un misterio detrás de la puerta. Ahora, hay un misterio que pocos son los que llegan a conocer los que hay allá adentro. Y Él les dice, ustedes cuando oren, tienen que entrar en el aposento. Tienen que cerrar la puerta. Y yo cuando leo esto, yo digo, espérate, si Jesús, a través de la palabra, podemos ver, verdad, Dios hablándonos, nos está diciendo que entremos en el aposento, guerreros, que se cierre la puerta, es porque hay algo especial allá adentro. ¿Qué cosa es que cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 1, mientras hablaban ayer, Jesús dice, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos, les dejaré al Consolador, el Espíritu Santo, que los va a guiar. Y el Espíritu Santo me ministra por esta palabra, venía cuando estaba viajando del libro de Hechos, libro de Hechos, libro de Hechos, leyéndolo, leyéndolo, y otra vez. Y dice la Biblia, ¿qué le dice? Pero yo los bautizaré con el Espíritu Santo y fuego. Don Juan el Bautista, ustedes van a tener que esperar en ese aposento, no se vayan hasta que los reciban. Lo que pasa, dice la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 2, que estos hermanos estaban unánimes, así como estamos nosotros, unidos en un mismo espíritu. Estaban esperando la promesa. Una cosa especial, no se bañan de ahí hasta que no reciban lo que yo les prometí. Y ellos seguían ahí en el aposento clamando, llevaban días clamando, orando, a puerta cerrada. Y dice que el número era como 120. O sea, que había muchos hermanos reunidos, en un mismo espíritu. Así es que tiene que estar la iglesia, así es que tenemos que estar nosotros, encerrados, en el secreto, con la puerta cerrada. Y ellos ahí esperando la promesa, esperando la promesa, esperando la promesa, esperando la promesa. Y dice la Biblia que todos perseveraban unánimes en oración. Y luego estaban ahí clamando. Y dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vieron al cielo un estruendo como de un viento rezo que sobraba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se nos acarecieron lenguas repartidas como de fuego a sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu le daba que hablase a rabasada, narayas, o rabasada. Y el Espíritu Santo los llenó o rabasada. Queriendo decir, bajito ahí, queriendo decir que mientras ellos estaban unidos, estaban en un mismo Espíritu, hubo un despertar. Estaban orando, el Espíritu Santo descendió, los tocó y hubo un despertar. Cuando Pedro predica el primer sermón se convirtieron las vidas, comenzaron a haber señales y prodigios. Habían cosas extraordinarias que estaban sucediendo cuando descendió el Espíritu Santo, cuando recibieron la promesa. Ahora, los quiero llevar, el que estima el tema, entra en tu aposento. Cuando ellos entraron en el aposento, recibieron algo muy especial. Y aquí es donde yo quiero empatizarme en esta preciosa noche. y es que si hay algo allí dentro muy especial que pocos logran conocer, pocos son los que están entrando, los que les quiero decir es que según la época que estamos viviendo, el Espíritu Santo me ministraba y me decía Gabriel, yo quiero escuchar la voz o la oración de mis hijos, de mi pueblo, pero no están cerrando la puerta sino que la tienen abierta. Necesitamos personas que entren al secreto. Necesitamos personas que vuelvan a entrar al secreto. Habrá que que esté teniendo esta palabra. Ahora, escucha aquí, dice la Biblia que en el primer discurso de Pedro, más esto lo dicho por el profeta Joel o Joel. Y en los posteros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras sillas se profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta palabra es verdad que la dijo el profeta es algo muy profético cuando dice derramará mi espíritu está hablando de un avivamiento. Hay personas que piensan que literalmente van a ir a una ola de avivamiento y yo no estoy de acuerdo con eso. Fije que la palabra avivamiento significa un despertar religioso en un lugar determinado. Escucha bien, la palabra avivamiento significa un despertar religioso en un lugar determinado. Yo no creo en eso en que ahora en el 2019 ya que vamos para el 2020 si Cristo no ha venido y lo estamos esperando que venga una hora de avivamiento como muchos predicadores están predicando en las campañas. a la gente se le hace más fácil decir si viene un despertar un despertar que ahora es donde la gente se está descuidando porque no está metida en el secreto. Ahora yo no creo pastora en esa ola de avivamiento que viene pero sí creo en un avivamiento personal de tú a tú cuando estás en el secreto. Yo sí creo que si usted se mete en el secreto se mete en el aposento cierra la puerta ahí vamos a ver el avivamiento. Ahí vamos a ver el despertar de Dios. Ahí vamos a ver el despertar. Dice que avivamiento significa un despertar religioso en un lugar determinado. ahora ¿por qué hay que entrar en el aposento? Porque si hay si hay personas que entran en el aposento logran entender el misterio que hay detrás de la puerta y es ese despertar la llenura del Espíritu Santo que ahí en el secreto Dios te revela y que ahí en el secreto Dios te muestra y que ahí en el secreto tú aprendes a conocer a Dios y oh Samakima dirá que está a tu lado entra en el aposento entra en tu aposento un avanzado que a ver no entiendo el mensaje te estoy diciendo que para nosotros con el medallamiento necesitamos cerrar la puerta y estar en el aposento en el aposento creo que no ay Dios mío que como sólo aquí estamos entendiendo la palabra uno 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 dos tres un avanzado no entiendo el aposento no entiendo la palabra te estoy diciendo que no vas a poder recibir ese abogamiento ese despertar de parte de Dios sino este es el secreto ¿sabes cuántas cargas el Señor puede quitar de muchos pastores si entran en el aposento? me quedé solo aquí ¿sabes cuántas personas cuántos pastores se les puede quitar la carga que llevan encima? si entran en el aposento ¿sabes cuántos matrimonios pueden el Señor arreglar si hay mujeres de Dios que entran en el aposento? hay Dios mío, hay alguien que está entendiendo esta palabra ¿sabes cuántos jóvenes pueden ser usadas por Dios si entran en el aposento? amasando aquí yo siento Dios siento la presencia del Señor ¿sabes qué? ¿cuántas peticiones Dios puede contestarte si hay una iglesia que entra amasando? amasando 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 por el que está entendiendo el sal estoy viendo dos o tres amasando, amasando que vamos a decir voy a entrar en el aposento voy a entrar en el aposento voy a entrar voy a entrar voy a entrar gloria a Dios amasando y amasando y amasando el avión no viene sin iglesia entra en el aposento Señor Señor aleluya arrabasando aquí maray arrabasando aquí arrabasando aquí creo que dos o tres guerreros y guerreras que van a decir yo voy a meterme en el aposento voy a cerrar la puerta y voy a conocer ese respeto arrabasando aquí arrabasando aquí arrabasando aquí arrabasando aquí yo siento la presencia del Señor yo siento el Espíritu Santo arrabasando a Cristo le dijo cuando oren cuando oren cuando oren cuando oren mas tú cuando oren entran en el aposento sierva resucitamos personas que comiencen a cerrar la puerta porque hoy día todo lo queremos publicar oh bajitito ahí bajitito el que quiero predicar ahí en el piable yo no le digo que suban arrabasando aquí sabes que cuantos asuntos se pueden solucionar o se pueden arreglar si la gente entra en el aposento gloria a Jesús 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 abatí balaya siento el Espíritu de gemir oh el Espíritu Santo está hablando con la iglesia a que vuelvan a que vuelvan a que tenemos que volver al secreto a gente que antes hablabas con Dios antes hablabas con Dios y llorabas cuando estabas arrodillado que lindo cuando entrabas entramos en el aposento y las caricias del Espíritu Santo tú las sentías cuando pastores entraban en el aposento y no solamente te arrodillabas y ya el Espíritu Santo te caía y te visitaba ¿acaso no extrañas eso? hay poder en tu nombre Jesús y el Espíritu Santo me lo mostró cuando veníamos acá Dios vino a tratar con las vidas en esta campaña ayer no se entiende el altar el altar se abrió y la gente así y saben que tienen que reconciliarte saben que estás descarriado la oportunidad es ahora yo no sé cuál es el miedo si yo con 21 años te la puedo usted puede también mentiras del diablo tú te puedes levantar tú puedes caminar no puedes pelear a la sala a la sala habrá gente para poder a la reina reyes y señales señores en esta noche yo siento la presencia de ese señor que me llame el loco pero yo siento algo ay Dios mío que me estoy quemando abre la sala oye Dios por aquella que se está poniendo de pie te está diciendo voy a estar en el secreto oye Dios por aquella que se está levantando yo mi hijo por lo que es esto a la sala a la sala eso ahí arriba 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 suba esa alabanza suba esa alabanza suba esa alabanza no 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 levanten las manos que me acogio a eso los legónios están cogiendo miedo y están retrocediendo porque hay guerra Hay mujeres y hombres que van a salir de esta noche a cerrar la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. Hay mujeres y hombres que van a salir de esta noche a cerrar la puerta. Hay mujeres y hombres que van a salir de esta noche a cerrar la puerta. Hay mujeres y hombres que van a salir de esta noche a cerrar la puerta. Hay mujeres y hombres que van a salir de esta noche a cerrar la puerta. ¿Por qué hay tantos problemas en el cuerpo eclesiástico y en la iglesia? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay gente con depresión? ¿Por qué hay gente que se está descarriando? ¿Por qué los matrimonios el Señor no los restaura? Y no es porque Él no pueda, porque Él puede levantarte, puede restaurarte. ¿Por qué será que nosotros, el ser humano, cargamos con tantos problemas que nunca logramos encontrar la solución de ellos? Lo que pasa en el guerrero, que se nos ha olvidado a entrar en el apocito. ¿Sabes cuántas personas yo veo con las cabezas abajo? Cabezas abajo, que tienen su matrimonio hecho pedazos, sus familias no funcionan, están bien en lo secular, tienen dinero, pero espiritual están bajitos. No están bien con Dios, no están bien con Dios, y luego cuando les llegue el momento duro, ya quieren la oración. Cabezas está, Dios puede escuchar nuestras oraciones, pero la gente tiene que ponerle su parte. Avivamiento, yo creo en este, un despertar, cuando nosotros entramos en el secreto, en ese despertar yo creo. Pero le decimos a la gente, mira, viene un avivamiento, un avivamiento para California. El avivamiento viene cuando entra en el apocito. Y sobre todas las cosas, les voy a decir algo. Es que, antes de entrar, de que usted se humille, tiene que haber humillación y arrepentimiento. Luego podemos ver nosotros ese despertar. Si nosotros no nos humillamos, ni tampoco hay ese arrepentimiento, no podemos ver ese avivamiento. Por eso es que el diablo te hace la guerra, para que no llegues a la casa de Dios, para que no busques de Dios, para que no, para que, para que usted no conozca a Dios, para que usted no le dé el tiempo a Dios. Porque Él sabe que si usted se llega a humillar, si se llega a arrepentir, aceptar a Cristo como su único, exclusivo salvador, entra en la puerta, la sierra, ahí no está tu mamá, no está nuestro papá, no está ni un familiar, ni un, nadie del trabajo está, solamente usted Dios. Y comienzas a hablar con Él y a conocerlo, y a aprender de Él, y ahí Dios comienza a revelarte, y Dios comienza a mostrarte, y Dios comienza a guiarte, y enseñarte allá adentro. Y Dios te va llenando de ese amor, y te va entregando experiencia, y te va llenando del Espíritu Santo, y luego sientes como que ese fuego te abraza, y Dios diciendo que estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, no te puedes rendir, hazlo aquí, estoy orando con personas, es en la enseñanza en esta noche, que estás esperando, habrá alguien que asumille y se arrepienta, y entre, entre la poceta, entre la poceta, entre la poceta, entre la poceta, y ahí vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Ahora, cuando hay humillación, cuando hay humillación, arrepentimiento, en el acosento, hay algo que se llama, intimidad, relación con Dios. Y ahí, usted se puede conectar con Dios. Pero mira cómo está la humanidad. Unos en discoteca, otros robándole el tiempo a Dios, otros en los quehaceres, preocupados por sus vidas, la casa cayendo es el encanto, no pueden resolver los asuntos, porque no logramos entrar en la poceta. ¿Usted no cree, iglesia, que las cosas pueden mejorar cuando nosotros cerramos la puerta y entramos en el acosento? ¡Ay! ¡Ay! Es que no cree, a veces yo veo el caos que hay dentro de la iglesia, en los pastores, frustrados, en los ministros, en la iglesia. La ola que se está levantando, se ha levantado de apostasía, más rampante que nunca. Muchas cosas, pero si es que en el tiempo de antes, para el tiempo, ¿verdad? Yo estaba leyendo el libro de Gilles, mucho tiempo, años atrás, y lo he estudiado, ¿verdad? Que en parte del cáncer, aterarca del Evangelio, allá en Puerto Rico. Dice en su libro, que cuando había un problema en la congregación, la gente se retiraba. ¿Hay un problema? Vamos a meternos con Dios. Llegamos a toda la iglesia, hasta los niños. ¿Y qué hacían? Entraban en el acosento y cerraban la puerta. Y Dios siempre daba la victoria. Y ahora que se va a acusar bien, Puerto Rico y Moricua, ahora lo que hay son unos revolú. Si usted dice, pero ¿cómo se va a solucionar esto? ¿Sabe cómo se va a solucionar? Cuando las iglesias, y hablo con todo el respeto, los pastores, los evangelistas, entren al secreto con Dios. Entra ahí en la intimidad con Dios. Ahora, ¿qué cosa que dice? Cierra la puerta. ¿Por qué será que dice que cierra la puerta? Porque es privado. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Porque es privado. Porque, lo voy a hablar de esta manera, para que usted me entienda, cuando un hombre y una mujer entran en lo que es la intimidad, cierran la puerta, o acaso la dejan abierta. Tienen que cerrarla. En el Señor, cuando tú te vas a conectar con Él, tienes que cerrar la puerta, porque hay cosas que Dios tiene para ti, que no es para más nadie, es para ti. Hay cosas que Dios tiene que cerrar para nosotros. Pero si nunca, el secreto está en el secreto. ¿Habrá alguien que te ha dicho eso? El secreto está en el secreto. Si usted no entra, no va a poder entender lo que Dios quiere darte. Necesitamos personas que sepan administrar bien el tiempo y entren en el secreto con Dios. La aplicación y la enseñanza de este mensaje es sencillo, es que usted entienda, amigo, que me escucha, joven que estás aquí, vida que estás aquí, hermano que estás aquí en la fe, es que entres al secreto. Entra en el aposento. Entra en esa relación con Dios. Gloria a Dios, porque a pesar que hay personas que están desconectadas, personas que están, no le están dando el tiempo a Dios, hay personas que se mantienen con la puerta cerrada. No hay tiempo para estar hablando de más. Hay veces que yo apago el teléfono y ni aún mi mamá sabe cuándo yo voy a salir. Apago el teléfono y a veces me está buscando por todas partes. Ya ella lo sabe, pero a veces puede ser que se lo olvide. Y mis hermanos saben que si mi puerta está cerrada, no pueden tocar la puerta. Porque estoy hablando con Dios. Hay gente que me busca a contarme sus problemas, tal vez a llamarme durante el día, como todo. Y a veces me dicen, mira, ¿por qué no me contestaste el teléfono? Me enganchaste. Y yo estaba en el secreto. Mi tiempo con Dios, yo no lo comparto con nadie. Mi tiempo con Dios, el tiempo que yo le toco a Dios, es de Dios. A ellos no quiero a más nadie. Y yo he aprendido, escuche esto, joven, iglesia, que cuando los asuntos como que aprietan, los problemas han llegado a mi vida como joven, bien fuertes. Y yo digo, ¿cómo voy a tomar la decisión? Para todos los que entran en el secreto. Padre, vienes de trabajo, Señor, guíame, dirígeme. Hay que pedir la dirección del Espíritu Santo para todos. Para los estudios, para todos, para la escuela, para todos. Señor, se levantó una guerra, sea como sea, como ministro. Yo he aprendido que la clave es entrar en el apocento y cerrar la puerta. Ni más nada. Hombre, te digo en la palabra, como Abraham, Jacob, que luchó con el ángel, David, Daniel, que oraba tres veces al día. Lo estaban buscando y luego lo vieron a dónde. En el apocento. La puerta abierta, la ventana abierta hacia Jerusalén. Buscaron muchas formas de criticar y levantarle tantas cosas, a ver si encontraban algo para poder, lo metieron a los leones. Pero nada lo pudo detener porque fue un hombre que vivió en el secreto. Jesús terminaba de hacer milagros y cuando él terminaba, se iba al monte a orar. Entraba del apocento, cerraba la puerta. Iglesia, ¿qué vamos a hacer? Estoy terminando. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Vamos a olvidarnos de que tenemos que rendirle puertas a Dios. Vamos a olvidarnos de que tenemos que cerrar la puerta. Sus problemas van a comenzar, mira, su vida va a comenzar a coger un giro cuando le dediquemos tiempo a Dios. Nuestra vida va a coger un giro cuando cerremos la puerta y entremos en el apocento. Dice la Biblia, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La gente usa este versículo para la interpreta. Viene el avivamiento y lo que estamos viendo es lo puesto. Por eso es que yo digo, ¿cómo va a haber avivamiento o hay avivamiento si ahora es que la gente, ahora es donde vemos tanta mortalidad dentro de las iglesias? La gente matándose como perros y gatos. Tantas cosas que estamos viendo y eso es el avivamiento. El avivamiento es llegar a la iglesia y llorar. El avivamiento es llegar a la iglesia y cantar los otros cultos porque danzarte. Eso es el avivamiento. Ese es el despertar, con eso nos conformamos. Y uno dice, pero si yo voy a la iglesia, danz, lloro, y sigo con las mismas batallas, con las mismas caderas. Aleluya. Porque es que el culto a Dios, claro, uno viene a la iglesia y sale culto a Dios, pero también tenemos que darle culto en nuestra casa. Aleluya. Si queremos avivamiento, tenemos que entrar en el aposento. tenemos que orar al Señor para que Dios levante jóvenes que entren en el aposento, cierren su puerta y se desconecten. Aleluya. Se desconecten totalmente. tal vez usted diga, Gabriel, pero es difícil. Claro que va a ser difícil. Claro que va a ser difícil porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere buscar la forma de poder que usted se desconecte. Él no quiere que usted hable con Dios para nada. clama a mí y yo te responderé. Jeremías, capítulo 33. Si Jeremías se expresó de esa forma, inspirado por Dios, clama a mí y yo te responderé. ¿Usted no cree que él entendió lo que había allá adentro? Ahí nosotros vamos a poder ver ese despertar. Entonces, nuestras iglesias estarán llenas del poder de Dios. Nuestros cultos en aviamiento, la gente salvándose, la gente checando a los pies de Cristo, liberación, sanidad y cosas mayores vamos a poder ver cuando hay un despertar. Si nos metemos en el secreto. Si cosas mayores que entran que vamos a ver dice la Biblia. ¿Pero qué estamos viendo, Pastor? Lo opuesto. Porque ya nadie quiere meterse al secreto. Hay que invertir tiempo en la oración, en el estudio de la palabra. Yo entiendo que hay muchas cosas que nos distraen porque mira cómo estoy hablando, estoy hablando incluyendo, hay gente que habla para allá, para allá, pero ministra para acá primero y luego para allá. me incluyo, hay cosas que nos distraen y a veces como que nos equivocamos y no le damos el tiempo a Dios. Pero esta es la noche que usted tiene que tomar la decisión para humillarse, arrepentirse, meterse en esa intimidad y sobre todo ahí también tú vas a recibir ese despertar cuando haya quebrantamiento. Dios te tiene que romper allá adentro. Luego que Dios va formando esa vasija, luego que Dios va moldeándote, trabajando en tu vida, entonces va a poder darte lo que Él te ha prometido. Yo me imagino esos discípulos, me encanta esa profesión bíblica mucho, y recibiréis poder. No se vayan hasta que lo reciban y darán testimonio en Samaria, en Judea, en Jerusalén, en tu ciudad natal, en todas partes. No se vayan y ellos se quedaron allí unánimes y luego dice la Biblia y de repente vino de cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¡Qué lindo es Dios! El cual llenó todas las casas donde estaban sentados. ¿Estaban ahí? Hay avivamiento cuando existe una convicción profunda y una búsqueda ansiosa que nos mueve a aborrecer el pecado a las personas. Hay avivamiento cuando hay arrepentimiento ferviente y hay avivamiento cuando hay rechazo completo del pecado. Ahí nosotros vamos a poder ver el verdadero despertar de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay humillación y no nos metemos a la posento, cerramos la puerta, no sé de qué avivamiento la gente me está hablando. Yo les estoy hablando del avivamiento que nos dice la palabra, que produce un cambio, que hay transformación, ¿y por qué? Hay avivamiento pero la gente no cambia. Hay avivamiento pero la gente sigue con las malas crianzas. Hay avivamiento pero entonces no hay una transformación en la vida. No, no, no. Cuando hay un despertar tiene que haber un cambio. aleluya. Entonces es el tiempo donde no ven que se conecte con Dios. Mientras otros se pierden aprovecha el tiempo. Estaba diciendo hermano mío lo sabe. Hermano, mi hermano, a mí nadie espera, puede ser quien sea, hasta el pastor mío yo se lo digo, que lo amo, ese es mi padre. Yo pastor, él ya lo sabe. Si yo no le pongo la llamada porque siempre hablamos todo el tiempo, todos los días. Si yo no le pongo la llamada, dice, ¿siervo, usted no me pongo la llamada? Pastor, ya usted sabe, está más consagrado. El pastor estaba allá adentro. Necesito mi tiempo con Dios. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Y esto lo estoy viendo mucho también. Y es que las personas quieren entrar en el aposento cuando ya lo que tienen, como dijo, le hizo un reúno en su vida. Cuando ya conocí que hay un encanto y ya que ya el diablo tomó ventaja y le dieron lugar al diablo, ahí quieren entrar a buscar a Dios. Ahora, y cuando tuviste oportunidad lo hiciste, ahora queremos buscarle a Dios. cuando apretó el asunto, por eso es que yo le pido al Señor, Señor, siempre adviérteme por dónde vienen los ataques. Por dónde vienen los ataques. Muéstrame, ayúdame a estar en alerta. Hay veces que el Espíritu se va a decir, tienes que meterte un día encerradito aquí con Dios. Dos días, tres días, una semana, aunque sean algunos parciales. Pero ya ni eso se enseña en las iglesias. Creo que en lo que llevo así predicando en el ministerio y de convertidos, creo que he ido a una iglesia en una ocasión donde me tocó predicar y esos hermanos estaban desde las seis de la mañana desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche toda la congregación en ayuno hasta los niños. Y yo fui al predicador y estaba predicando y yo me sorprendí. Yo le felicito a los pastores y le dije, le felicito porque creo que esta es la única iglesia que he visitado que la iglesia se mete literalmente a las seis de la mañana metido. Suena como que difícil. Es que ahora ya pues como no lo practicamos pues para la iglesia es algo extraño. pero en el tiempo de antes se hacía. Ahora nosotros lo vemos como extraño. Ahora todo es extraño para nosotros. Ahora es extraño para esta generación que se está levantando. Pero en el tiempo de antes se reunían esos hermanos. Habían enfermos se sanaban. Había un problema recibían la solución. Y Dios mío yo no me voy de aquí hasta que tú me bendigas. Y yo no me voy de aquí hasta que se resuelva este problema. Y yo no me voy de aquí hasta que tú salgas a mi hijo. Y yo no me voy de aquí hasta que mi matrimonio tú has dejado con el matrimonio. Y yo no me voy de aquí a la soja de la quima. Y yo no me voy de aquí. No me voy de aquí hasta que yo reciba la bendición. Yo creo que hay gente aquí que se está identificando con el mensaje que van a seguir esta noche diciendo Diablo por mucho tiempo me estuviste engañando y yo vengo de Estado. Pero desde esta noche yo voy a entrar en el aposento. ¡Oh! A mí nadie me abre voy a cerrar la puerta porque hay algo grande allá adentro que me espera. ¿Cuánto puede que la hora dio a su nombre? ¡Oh! ¡Sube esa alabanza! ¡Sube esa alabanza! Así como dices que tu gloria cubre tu estrada. Puente a ver puente a ver así como dices que tu gloria pudo ver puente a ver puente a ver puente a ver cuando se la piante me abre así como dices que tu gloria pudo ver Muéstrame, muéstrame, así como hoy sé, de tu gloria a tu poder. Muéstrame, muéstrame, te queremos contemplar. Te queremos contemplar, te queremos contemplar. Te queremos contemplar, así como hoy sé, de tu gloria a tu poder. Muéstrame, muéstrame, así como hoy sé, de tu gloria a tu poder. Muéstrame, muéstrame. Muéstrame, muéstrame. Es público. Bajo el tema, entra en dos por ciento. El andal se abre, el andal se abre. Último día de campaña. Si hay alguien que quiere la oración, pasa al frente, que le está ansiado. No tenga miedo, la pinta de Dios me ha ido. Si ustedes hacen la oración, pasa al frente, el momento ahora. Voy a ver por esa carrera que están pasando al frente. Muéstrame, muéstrame. Así como hoy sé, de tu gloria a tu poder. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Así como hoy sé, de tu gloria a tu poder. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Queremos contemplar, queremos contemplar, queremos contemplar, queremos contemplar. Dios, gracias. Así como hoy sé, de tu gloria a tu poder. Muéstrame, muéstrame, así como hoy sé, que tu gloria podré, muéstrame, muéstrame. Si eres, que tu gloria podré, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Hago un llamado, ¿habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su único exclusivo salvador en esta noche? Hago un llamado, ¿habrá alguien que diga, Gabriel, yo quiero a Cristo, necesito a Cristo en mi vida? ¿Habrá alguien que quiera a Cristo en su corazón? No tenga miedo en pasar al frente. Gloria a Dios, ¿habrá alguien más? No tenga miedo en pasar al frente. A veces entra esa batalla como que paso o no paso, me voy a avergonzar, no, 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 aquí está Dios, Dios vino a bendecirte, Dios vino a bendecirte. Para bendecirte, Dios vino a bendecirte, Dios vino a bendecirte, Dios vino a bendecirte. Dios vino a bendecirte, 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 Dios vino a bendecirte. sus batallas le pido a Dios que la llene con su santo espíritu y si el me visto tus cargas cierra la puerta cierra la puerta oh gloria a Jesús cierra la puerta cierra la puerta caí en el secreto es donde Dios te va a fortalecer gracias Señor Padre te pido que me desfuerzas contente sus bendiciones y saco en forma tu voluntad para tu reino en el nombre de Jesús en tus manos está es en el secreto que Dios va a venir contigo es en el secreto Espíritu Santo en tus manos del Señor gracias Padre por tu vida Dios te siente bueno sobre su vida en el nombre de Jesús huevo de Dios huevo de Dios sobre su vida huevo de Dios huevo de Dios huevo de Dios ahí está el fuego ahí está el fuego si te sientes el fuego ahí está Dios tocándome ahí está el fuego ahí está Dios gloria a Dios rama santa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús imagínate esto ahí ya no solamente usted que ha pasado el frente si tiene sus ojitos ahí sé que hay muchos aquí que le han caído el mensaje como dice el puertorriqueño pastor como anillo altero y el mensaje administrado y Dios te ha tocado y Dios te ha hablado en esta noche ahora yo quiero que tú repitas ahí conmigo Señor Jesús te pido que me ayudes a conectarme contigo a poner obstáculos en mi vida que impidan que yo vea tu gloria ayúdame a vencer ayúdame a conectarme contigo quiero entrar en el aposento quiero cerrar la puerta te entrego todas mis cargas en esta noche contesta mis peticiones y en esta noche me comprometo a entrar en el aposento en el nombre de Jesús pastora hazle la profesión de fe en nombre de Jesús ahí pastora a la joven aleluya gloria a Jesús ora por ella gloria a Jesús bendito sea tu nombre gracias a Dios por su vida gracias a Dios por él Dios mío bendícelo Padre multiplícale Dios del cielo Padre bendice su vida bendice su casa ayúdala Dios en el nombre de Jesús hazle un nombre de la nación Padre que no se detenga Dios del cielo Espíritu Santo guía sus pasos dirígelo en el nombre de Jesús ayúdala Dios del cielo Padre está en tus manos en tus manos está llénala del poder de Dios llénala de tu Santo Espíritu Padre para tu gloria oh Dios mío dirígelo en el nombre de Jesús ama ama al de él un predicador Dios mío al de él un predicador Dios del cielo me predica tus palabras úsalo levántalo como hombre de Dios que marca la diferencia en esta generación en este tiempo en el nombre de Jesús Señor ayúdalo Dios Espíritu Santo guía a los padres en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso es el pastor ahí ministra en la unción pastora ahí con libertad aleluya 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 vamos a pedir a los que pasen que pasen queremos ministrar sentimos que Dios quiere hacer cosas grandes pero tiene que pasar para que Dios los administre de una manera especial pase por aquí necesitamos esto Dios quiere hacer cosas grandes en esta noche pero usted está cerrando su corazón pase pase vamos a ministrar hay tanto carga en cada hermano en veces tiene problemas pero vamos a pedir que pase que pase necesitamos aprovechar la bendición de Dios que está aquí para bendecirnos en esta preciosa noche pase pase vamos a pedir a la iglesia que pase hermanos que todavía no tienen al Señor una persona que necesita reconciliarse puede pasar en esta hora para que usted venga en su vida y pueda sentir la presencia del Señor que pase pase que Dios quiere hacer cosas grandes en su vida aprovechemos en esta preciosa hora que el Señor que se está moviendo en esta hora Espíritu Santo Espíritu Santo empieza empieza a glorificarte en cada vida que está adelante de ti en esta hora Espíritu Santo empieza a ministrarle empieza a ministrarle la vida de una manera poderosa aquí está tu iglesia aquí está tu iglesia ya oh Espíritu Santo Espíritu Santo a ministra a ministra tu iglesia pase pase vamos a ministrar con el cielo hay que aprovechar la oportunidad de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada vida no se quede en el asiento pase aquí hay espacio para que podamos